Continuamos, continuamos ahora con una mujer siempre fiel a su cita de los lunes, una profesional de la comunicación que hoy nos va a enseñar a disfrazar, disfrazar, descifrar quiero decir los secretos, que guardan muchas miradas. Saludamos ya a Teresa Baró, vamos a levantarnos porque ya está dispuesta a desvelarnos, ¿qué tal Teresa? ¿Cómo estás? A desvelarnos los secretos, las claves de una buena relación, la mirada. ¿Cómo una mirada? La mirada, cuéntanos. Pues la mirada seguramente es el tipo de relación que se puede establecer más intensamente entre dos personas. Mira, el rostro es la parte del cuerpo con más capacidad para conectar con los demás, con más potencial comunicativo y dentro del rostro es sin duda la mirada, que es esta franja que hay entre la raíz de la nariz y también incluye la frente, porque según cómo pongamos la frente, según cómo arruguemos estos músculos de aquí, el resultado de la mirada es uno u otro. Pero sí es cierto que los hombres y las mujeres miramos de distinta manera. Pues sí, en parte sí, no siempre, pero sí que es cierto que las mujeres parece ser que tenemos una visión más periférica, es decir, yo te estoy mirando ahora a ti, pero soy capaz de ver qué es lo que pasa alrededor, si hay movimientos por aquí cerca. En cambio, no sé si lo puedes confirmar, pero parece que los hombres cuando miran, miran en ese punto donde están mirando. Y esta es la razón... Bueno, siempre se dice que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tiene relación, pero cuando tú miras a alguien y le miras a los ojos, le estás mirando a los ojos, pero si quieres mirar más abajo, por ejemplo, pues entonces tienes que desviar la mirada hacia abajo. Y esto es lo que hace que se note más también cuando miráis y dónde miráis. En cambio, las mujeres pues tenemos esta visión más periférica, más amplia... Más global. Y por lo tanto, pues a veces no se nota tanto que estamos mirando a un determinado punto. También es cierto que miramos menos tiempo o menos intensamente las mujeres. Las mujeres tenemos más tendencia a apartar la mirada cuando nos mira a alguien, especialmente si es un desconocido. Y en cambio, los hombres pues miráis más y seguramente más intensamente o con más atrevimiento, porque al final la mirada también es un signo de poder. Y como tradicionalmente han sido los hombres los que han tenido poder, pues parece que en esta relación entre hombres y mujeres los hombres pueden mirar más. Claro, de hecho siempre se decía, no me puedes mantener la mirada, manténme la mirada, ¿no? Era como una especie, un duelo entre las dos personas que se miran. Es decir, ¿marcan, digámoslo así, ese tipo de relación entre ellas? Claro. Si observamos a dos personas cómo se miran entre ellas, podremos ver el tipo de relación que tienen. Podemos ver, por ejemplo, si están enamoradas, porque se miran muy intensamente, largamente, incluso sin parpadear. Están como embobadas. Pero también podemos ver relaciones de poder entre dos personas. Cuando una persona mira intensamente a otra y su interlocutor baja la mirada, entonces sabemos quién manda en esta relación. De hecho, también en el trabajo podemos ver cómo los jefes tienen mucho más control sobre su comportamiento visual. Y, por ejemplo, pueden negar el contacto visual a sus empleados. Eso es una forma de decir, yo soy más importante y yo tengo más poder. O también mirarles más para indicarles, para darles una orden, por ejemplo, para indicarles que ellos pueden mirar, tienen esta capacidad para actuar sobre ellos. Claro, pero Teresa, si nos centramos en los negocios, con la mirada, ¿cómo podemos, no sé, reafirmar la confianza? Sí, claro, pues es importante porque, por ejemplo, cuando vamos a ver a un cliente y le estamos exponiendo nuestro producto, nuestro proyecto, nuestra empresa, mirarle cuando estamos explicando es muy importante, porque ya sabemos que bajar la mirada o desviar la mirada puede ser una señal de inseguridad. Pues entonces hay que mantener ese contacto visual. También cuando él está hablando, hay que mirarle atentamente, porque es una señal de respeto y de interés también, que es una muestra de escuchar atentamente. Por lo tanto, en los negocios la mirada es fundamental. Y ha conocido la importancia que tiene la mirada en el saludo. Cuando estamos haciendo un apretón de manos, este apretón no tiene ningún valor si no hay también la mirada en ese momento. Es decir, la mirada sirve también para dar órdenes. También, claro, un profesor cuando está ante sus alumnos está ordenando a veces con la mirada que un niño se siente, por ejemplo, o que hable, le da el turno de palabra, o que en general a todo el grupo les está diciendo que se mantengan en silencio. Es lo que hacen también los oradores cuando conectan con su público. La mirada de un orador hacia su público es también una forma de mantener un diálogo. De seducir también, ¿no? Y también de seducir. De decirle, me interesa también saber si estáis vosotros atendiendo a lo que estoy diciendo, si me vais siguiendo o no. Es una forma de recibir también información por parte de la otra persona. Y en el hogar, en la familia, Teresa, ¿cómo nos miramos? Bueno, en el hogar hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay miradas que reprenden cuando algo se hace mal, hay miradas de consuelo, cuando alguien está triste. Miradas de reproche también. De reproche. Hay miradas de todo. Pero es especialmente importante la mirada de la escucha atenta, de escuchar. La mirada del interés, la mirada caricia incluso, ¿no? Hay miradas que son como caricias. Es como decir, bueno, no te preocupes, te estoy escuchando, todo irá bien. Y es esta mirada dulce, esta mirada a los ojos directamente, que suele ir acompañada también de una sonrisa o incluso de una caricia. Pero esta mirada en la familia es fundamental para mantener estos lazos, este cariño. Y pues eso tanto con los niños como con los abuelos, en la pareja fundamental. Especialmente en la pareja que durante el día no puede tener un ratito para la intimidad, pues es importante encontrar un momento del día para mirarse a los ojos y decirse palabras bonitas. A nuestros hijos también, ¿por qué no? A nuestros hijos también, también. ¿Cuál sería el consejo de la semana, Teresa, para ir concluyendo? Pues en general, en todas las relaciones, sean de trabajo, sean de familia, controlar la mirada es muy importante para también controlar el tipo de relación que tengamos con estas personas. Si yo soy capaz de mirar atentamente a los ojos de otra persona, le estoy mostrando interés, respeto, incluso estoy diciendo te admiro o te adoro según la relación. Y por lo tanto, el otro se siente querido y reaccionará mucho más favorablemente a todo lo que nosotros le vamos a plantear. La mirada es una de las formas de seducir a todos los niveles. Bueno, pues con la mirada, Teresa, y con la palabra, te tengo que despedir hasta la semana que viene. Pues hasta el lunes. Gracias por la visita.